Y aquí es el mensaje que les quiero dar a todos ustedes. Lamentablemente, algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos. Y también están expuestos ante esta situación. ¿Qué les quiero pedir, compañeras y compañeros? Y se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes, al que crucifican es a mí. Pórtense en mí. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz solo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen una vinculación con estos grupos. Que nos hagamos como que la Virgen nos hable esa otra historia. Pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el alma. Vienen tiempos difíciles que al final del día van a ser tiempos mejores para esta habitación. Vamos a sacudir el alma y se van a caer muchas manzanas oídas. Yo espero, verdaderamente, se los digo de corazón, que ningún colaborador, ningún trabajador de los medios de comunicación se vea afectado por esta situación. No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios. Son dos conceptos muy diferentes. Yo les pido de corazón, se los pido, repito, por ustedes, por sus familias, pero también por mí. No se expongan. Quienes de alguna u otra manera tienen alguna vinculación, dejen de tenerla. No les comento. Se los digo con toda sinceridad. Quienes sientan que tienen algún riesgo, búsquenos. Para poder protegerlos, para poder cuidarlos. Quienes verdaderamente no tienen ningún vínculo, se los digo con toda claridad, no tienen nada de qué preocuparse. Pero quienes sí, sí preocuparse. Porque vamos a sacudir, les repito, vamos a sacudir fuerte en la humanidad. Eso es lo que me pidió la sociedad, o sea, decías. Eso es lo que me está exigiendo. Y eso es lo que me voy a hacer. ¿Dónde? Como dice el dicho sobre advertencia, no hay engaño. Se los digo con toda claridad y con toda oportunidad. No señalo a nadie, también quiero decir. No va dirigido a nadie, a nadie en especial, a ningún medio, ni a ninguna persona. Cada quien sabe, y como dice la iglesia, hagan un examen de constricción. Cada quien sabe, cada quien o no anda, en qué pasos han oído. Repito, todos sabemos, porque aquí, todos se saben, es una sociedad muy comunicativa. Y todos sabemos quién es quién en estos menesteros. Así que les pido nada más. Es lo único que les pido, compañeras, compañeros. Desde el imperio del Totonagapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.